Ya regresamos a inexplicable. Con todo el respeto que nos merecen las sagradas escrituras y los libros sagrados de otros pueblos y religiones, al ser la Biblia un registro en gran parte histórico del pueblo de Israel a lo largo de casi cuatro mil años, en él se encuentra una gran cantidad de referencias a la presencia de extraterrestres llamados ángeles en nuestro mundo. Y los relatos de Moisés no son la excepción. Vamos a conocer esta parte de la historia. Durante el éxodo por el desierto, una nube brillante en el cielo les guiaba a Moisés y al pueblo, al pueblo hebreo. Hay un fragmento que dice así, e iba Yahvé al frente de ellos, de día en una columna de nube para guiarles en el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. Vosotros, imaginaos la escena. Gente por un desierto andando, siguiendo una luz en forma de nube en el cielo. ¿Acaso esto no se parece al fenómeno ovni? Es decir, una luminaria en el cielo, que encima es impresionante porque hace que la gente siga la luminaria, y encima los lleva a un determinado lugar, como si esa luz tuviera inteligencia, al igual que vemos con el fenómeno ovni. En el capítulo 24 del éxodo, aparece esta descripción sobre Yahvé frente a Moisés. La nube cubrió el monte. La gloria de Yahvé descansó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por seis días. Al séptimo día, llamó Yahvé a Moisés en medio de la nube. La gloria de Yahvé aparecía a la vista de los hijos de Israel como fuego devorador sobre la cumbre del monte, y permaneció Moisés en el monte durante cuarenta días y cuarenta noches. También, fijaos en la escena, una nube que se expande y con ese fuego devorador alumbra toda la cumbre, todo el monte. Curioso cuando después Moisés baja del monte y dicen que esa luz se le ha impregnado en el rostro, como si fuera algún tipo de radiación benévola. Algo muy curioso. Si vamos a otro libro, el libro de los números, allí aparece Yahvé y manda construir un santuario móvil llamado Tabernáculo, para poder hacerse presente ante los humanos. Ojo, para poder hacerse presente. ¿Qué quiere decir esto? Que esta entidad, Yahvé, aparecía dentro del tabernáculo móvil construido en forma de fuego, es decir, en forma de luz. ¿Acaso esta entidad es una entidad con un cuerpo energético parecido a la luz? No lo sabemos, pero no deja de ser curioso. Contacté con mi amigo Cristóbal, que él, ya sabéis, ha sido teólogo sobre estos temas, alguien que sabe más que yo sobre la Biblia, y me dijo un poco lo que se ha comentado antes, que jamás se menciona luz como forma física de estos seres. Siempre se menciona como fuego o columnas de fuego, llamas, que básicamente es lo mismo, es la interpretación que les hicieron. Como ocurre con todos los demás elementos de la historia de Moisés, tampoco existe ninguna fuente histórica o arqueológica que confirme la existencia de un éxodo de israelitas, desde Egipto hasta Canán, tal como lo describe la Biblia. No solo en vida le ocurrieron cosas sorprendentes a Moisés, como que Dios le diera los mandamientos de la ley de Dios, que a la fecha siguen perdidos. Si no, hasta su muerte fue un gran misterio, cuando su cuerpo se lo disputaron un ángel y un demonio. Luego de que Dios no le permitiera a Moisés entrar a la tierra prometida, el líder de los hebreos se entregó a Dios en medio del desierto, por lo que Josué debería concluir con su misión. Pero nadie nunca supo en realidad qué sucedió con el cuerpo de Moisés, y si es que éste había muerto. El mismo Josué dudó de la muerte de su tío, ya que nadie nunca más lo volvió a ver. Vamos a conocer esta historia. El versículo 9 de Judas se refiere a un evento que no se encuentra en ningún otro lugar en la escritura. Miguel tuvo que luchar o disputar con Satanás sobre el cuerpo de Moisés, pero lo que esto involucró no se describe. Otra lucha angelical es mencionada por Daniel, quien describe a un ángel viniendo a él en una visión. Este ángel llamado Gabriel, en Daniel 8.16 y en Daniel 9.21, dice a Daniel que él había sido resistido por un demonio llamado el príncipe de Persia hasta que el arcángel Miguel vino a su ayuda. Daniel 10.13. Así aprendemos de Daniel que ángeles y demonios pelean batallas espirituales por las almas de los hombres y por las naciones, y que los demonios resisten a los ángeles y tratan de impedirles cumplir la voluntad de Dios. Judas nos dice que Miguel fue enviado por Dios para tratar de alguna manera con el cuerpo de Moisés, el cual Dios mismo había enterrado después de la muerte de Moisés, de acuerdo con Deuteronomio 34.5-6. Diversas teorías se han expuesto respecto a de qué se trataba esta lucha sobre el cuerpo de Moisés. Uno es que Satanás siempre, el acusador del pueblo de Dios, Apocalipsis 12.10, puede haberse resistido a la resurrección de Moisés a la vida eterna, por el pecado de Moisés en Meribah, Deuteronomio 32.51 y su asesinato del egipcio, Éxodo 2.12. Algunos han supuesto que la referencia en Judas es el mismo que este pasaje en Zacarías 3.1-2 que dice, Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te arrependa, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te arrependa. Zacarías 3.1-2. Pero las objeciones a que este sea el mismo incidente son evidentes. Primero, la única semejanza entre los dos pasajes es la expresión, el señor te arrependa. Segundo, el nombre de Miguel no aparece nunca en el pasaje de Zacarías. Y tercero, no hay mención del cuerpo de Moisés en Zacarías y ninguna alusión a él tampoco. También se ha supuesto que Judas está citando un libro apócrifo que contenía esta historia, y que Judas quiere confirmar la certeza de esta historia. Orígenes, un padre de la iglesia, un erudito cristiano y teólogo temprano menciona el libro La Asunción de Moisés como existente en su tiempo. Conteniendo esta misma historia, la disputa entre Miguel y el diablo sobre el cuerpo de Moisés, ese libro hoy perdido fue un libro judío griego y Orígenes suponía que esta era la fuente de la historia en Judas. Vamos a un corte comercial y al regresar descubriremos datos sorprendentes sobre Moisés. Ya regresamos a Inexplicable.